Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de técnicas y recursos didácticos constituye un componente complementario de la carrera de ciencias de la educación, mención educación básica, que se imparte en el cuarto ciclo y tiene una valoración de cuatro créditos académicos, modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Uno de los conocimientos elementales de todo futuro docente es poseer una óptica clara sobre lo que son los recursos didácticos, su clasificación y su forma de intervenir en el proceso de enseñanza aprendizaje, para de esta manera considerarlos una herramienta de apoyo que coadyuve a la significatividad de los conocimientos por parte del alumno. La presente asignatura tiene como finalidad principal el identificar, elaborar y o construir recursos didácticos, aprovechando las bondades de la tecnología, acompañados de técnicas adecuadas para ello y así implementarlos en cualquier área del conocimiento, asegurando con ello el desarrollo de competencias útiles en nuestros alumnos. Finalmente, le damos la más cordial bienvenida para que sea partícipe y protagonista de todas las competencias que se pueden generar con técnicas y recursos didácticos, la variedad innovadora de material educativo que se puede emplear en el aula como medio para transformar la información en conocimiento. Le auguramos el mejor de los éxitos.